...de playas sin padecer las quemaduras en la piel que genera la exposición al sol. Este verano lo vas a disfrutar muchísimo más si lo vivís con la adermicina A solar triplexión que protege la piel, la repara y la humecta. Empeza la época del calor cuidando a tus hijos y a tu cuerpo del sol. Disfruta del verano junto a tu familia con adermicina A solar. Dice Mica. Ah, ya viene, ya viene. Y si Carmen, te compara con Carmen. ¿Con Carmen Barbieri? Sí, yo creo que sí. Me confunde con la bomba, con todo respeto, confunde una cebra con un caballo. Así arranca el texto. Y el audio dice lo siguiente. No, explícale que no se trata, yo no soy la bomba, que no se equivoque. O sea, yo me fui feliz, la tristeza obviamente es porque era eliminada, porque es algo normal. Pero pasé varios teléfonos y me fui con 1% abajo, no puedo pedir más nada, estoy sumamente feliz. Así que por favor no me comparen con la bomba, porque no soy nada, nada que ver, no soy nada igual. Y lo saben, obviamente la tristeza está y es normal de una persona que quería seguir el certamen. Sí, no, no le da pa' pelear conmigo, no trae la cebra, los caballos, no, me parece que no. Pero yo no la comparo porque se ponga triste, está bien que se vaya triste porque se va. Usó argumentos, esos argumentos en los cuales no le dieron la oportunidad porque había privilegiados. Y ella es una persona normal y los demás son todos, viste, en la argumentación me parece que pifió. Pero bueno, por ahí por discutir tanto tiempo con la bomba se le pegó el argumento. Vamos a invitar a Vika para que se lo cuenten acá y lo debatamos. Después del corte ya ven.